... Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva edición de nuestro informativo Los Palacios Hoy, la correspondiente a la jornada de hoy martes, 17 de marzo. Les adelantamos a continuación las noticias más destacadas de este día. Los mayores del Centro de Participación Activa Villafranca de la Marisma realizan ejercicio físico al aire libre gracias a los aparatos de gimnasia pasiva que el Ayuntamiento ha colocado en la Plaza Juan Troncoso. El portavoz municipal del Partido Andalucista hace un repaso por los casos de corrupción en los que está implicado el Partido Socialista y pide el voto de los votantes socialistas defraudados con su partido. En un acto público celebrado en el Boulevard Francisco Riverola, el alcalde Juan Manuel Valle pide el voto para Izquierda Unida porque ha demostrado en el gobierno andaluz que se pueden hacer las cosas de otra manera. El Partido Popular volvió a reiterar que el único voto útil en Andalucía es votar al Partido Popular. Cinco oros y una plata para el nadador palaciego Juan Salvador Durán en el Campeonato de Andalucía Open Absoluto celebrado en Málaga. Comenzamos ya el desarrollo de estas y otras noticias. Los mayores del Centro de Participación Activa Villafranca de la Marisma han realizado hoy sus ejercicios al aire libre, concretamente en la Plaza Juan Troncoso, para probar los nuevos aparatos de gimnasia pasiva que el Ayuntamiento Palaciego ha colocado en la cita a la plaza. Habitualmente en invierno, los mayores del Centro de Participación Activa Villafranca de la Marisma realizan su tabla de ejercicio diario a cubierto en el pabellón Jesús Navas, pero hoy han decidido salir y practicar deporte al aire libre. Ha sido en la Plaza Juan Troncoso, aprovechando que el consistorio ha instalado nuevos aparatos de gimnasia pasiva que han sido probados por un amplio número de mayores, en una mañana donde la buena climatología todavía acompañaba. Junto a ellos también han estado la directora del propio Centro de Participación Activa, Rosario Gómez, y los delegados municipales de Asuntos Sociales, Carmen María Molina, y de Deporte, José Antonio González, que han podido comprobar el funcionamiento de los mismos por parte de los mayores. La colocación de estos aparatos se ha realizado a través de un proyecto del Plan Supera, que ha contado con un presupuesto global de 91.000 euros, dedicados a la colocación de juegos infantiles en diferentes plazas y avenidas de la localidad, además de estos aparatos de gimnasia pasiva que se ubican en la Plaza Juan Troncoso. La idea del consistorio era colocar en esta zona dichos aparatos, dado que está junto al Centro Integral de Servicios Sociales, sede del Centro de Participación Activa de Mayores, Villafranca de la Marisma. Nos centramos ya en la campaña por las elecciones andaluzas. El portavoz municipal del partido andalucista, Pedro Amalio Moguer, ha hecho un repaso en rueda de prensa de los casos de corrupción en los que está implicado el PSOE. Al mismo tiempo ha pedido el voto para el partido andalucista a los votantes socialistas que estén defraudados con el aparato político de su partido. Según Pedro Amalio, ha llegado el momento del cambio profundo. Los ERE, cientos de millones de euros que vienen destinados a la formación de los parados. Y muchos de ellos se gastaron y se robaron. Y ahora, dice Susana, que abrirá una oficina anticorrupción. Los cursos de formación, otro dinero que se ha perdido. La comunidad de Regantes, cientos de familias afectadas por otro caso de corrupción en el que está implicado el PSOE. En los palacios, cientos de facturas metidas en los cajones. El centro hípico, nueve millones de euros. Ni está el centro hípico ni los nueve millones de euros. La mancomunidad de municipios del Bajo Guadalquiví, cinco millones de euros, liquidada ya. Y Delpa, la empresa pública, otra más, liquidada. Pido el voto a esos votantes del PSOE que han sido defraudados por el aparato político del Partido Socialista Obrero Español. Ahora es el momento de los andalucistas. Izquierda y Progreso. Izquierda Unida celebraba ayer un mitin de campaña en el Boulevard Francisco Riverola donde intervinieron los concejales delegados Carmen María Molina y Manuel Bejines que recriminaron a la presidenta andaluza no ser una persona de principios por haber abandonado a su socio de gobierno. Por su parte, el alcalde Juan Manuel Valle recordó la gestión que se viene haciendo en esta barriada en los últimos cuatro años con logros muy necesarios en materia de educación. Hace cuatro años queríais ver en esta barriada un gobierno que hablase con el AMPA del Juan Hidalgo y que pelease con la Junta de Andalucía por eliminar las caracolas, como decía antes mi compañero Manuel Bejines. No fue fácil conseguir casi un millón de euros para que se construyesen esas aulas de educación infantil y que después de más de 20 años de abandono, el Colegio Juan Hidalgo hoy dé un zarto de calidad importante. Queríais ver un gobierno que por fin, después de casi 15 años de abandono, desbloquease el desarrollo de un sector como el SU-6. Vecinos y vecinas trabajadores y trabajadoras de nuestro pueblo que depositaron sus ahorros porque les prometieron que se iba a urbanizar ese sector y que se gastaron algunos hasta 100.000 euros en dos solares y vieron pasar 11 años uno detrás de otro de gobiernos del Partido Socialista engañados sin que se desarrollara ese sector. Y hoy he tenido el placer, después de muchas reuniones, de firmar el decreto para que ese plan parcial vaya hacia adelante. La presencia de Izquierda Unida en el gobierno andaluz ha demostrado que se podían hacer las cosas de otra manera. Que cuando decíamos que entrábamos en el gobierno andaluz para frenar a la derecha y para arrimar el hombro en un momento tan complicado, para demostrar que se podían sacar leyes como la ley antidesahucio, la ley de la banca pública, la ley de la renta básica, que cuando decíamos eso lo decíamos de corazón y con el convencimiento de que estábamos para defender la ilusión del pueblo andaluz. No tenemos por qué seguir sufriendo los engaños del Partido Socialista y Partido Popular. Engaños que en cuanto Susana Díaz rompió el pacto de gobierno le faltó tiempo para llegar a un acuerdo con el Partido Popular y blindar la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es el órgano que dice que ayuntamientos son unos corruptos, que ayuntamientos son los que meten la mano en el dinero de los vecinos y llegaron a un acuerdo para taparse los corruptos de uno a uno y los corruptos de otro a otro. Eso no es un modelo democrático transparente, blindar la Cámara de Cuentas para ocultar la corrupción a los ciudadanos. Ganaremos nuestro futuro con Antonio Maillo como presidente. Ni un voto para el PP ni para el PSOE. Adelante y ganaremos compañeros y compañeras. Por su parte, el presidente del Partido Popular de los Palacios, Rafael Ruiz, en rueda de prensa, ha hablado de las distintas alternativas para las próximas elecciones andaluzas del 22 de marzo. Desde el Paseo de la Democracia, junto al Colegio Miguel de Cervantes, Rafael Ruiz volvió a reiterar que el único voto útil en Andalucía es votar al Partido Popular. En democracia, aproximadamente cada cuatro años se tiene que votar. Y este domingo, 22 de marzo, vamos a votar los representantes en el Parlamento Andaluz. Y de ahí saldrá el próximo presidente de la Junta de Andalucía. Y entre las diferentes opciones que se nos dan, pues tenemos el PSOE. El PSOE de los ERE, el PSOE de Griñán y de Chávez. Y después tenemos opciones como, por ejemplo, un partido que nadie conoce bien su programa. Un programa que cambia cada día. Un programa que va diciendo en cada momento lo que los ciudadanos quieren escuchar. Es el partido de Podemos. Que nadie sabe a qué juega. Después tenemos la opción del partido de Ciudadanos. Un partido que empezó con buen pie, pero que ya su representante en Andalucía, Juan Marín, está dejando claro a lo que quiere jugar. Una persona que lleva gobernando Sanluca de Barrameda con el Partido Socialista desde el 2007. Y una persona que ya se está dejando querer. Que está queriendo ese pacto de gobierno con el PSOE. Por lo tanto, tenemos que decir que votar Ciudadanos es votar Partido Socialista. Tenemos otra opción que todos conocemos bien. Aquí en el pueblo, más que en ningún sitio. Que es Izquierda Unida. La misma Izquierda Unida que en mayo del 2012 evitó que gobernara Andalucía el partido que más votos sacó. El partido que ganó las elecciones, que no era otro que el Partido Popular. Izquierda Unida volvió a meter en el gobierno de Andalucía al Partido Socialista. Volvió a querer que gobernara el Partido Socialista. Y todo ello a cambio de tres sillones y de algunos coches oficiales. Izquierda Unida, la izquierda unida que gobierna aquí en el pueblo. Que por cierto, de qué poco nos ha servido tener el mismo color político que el gobierno de la Junta. Con el partido que gobierna este pueblo, Izquierda Unida. Y que cuando ha llegado el momento adecuado para el PSOE, lo ha quitado de en medio. Y lo ha quitado de mala manera del gobierno de la Junta de Andalucía. Por eso tenemos que pedir el voto para el partido que está consiguiendo el cambio económico. De esa difícil situación que nos dejó el PSOE Zapatero. Por eso tenemos que pedir que la gente confíe en el Partido Popular para conseguir ese cambio. Esa regeneración que tiene que tener la Junta de Andalucía. Esa alternancia de poder que decíamos al principio de nuestra intervención. Y por ello solo podemos pedir el voto para el partido de centro. El partido que quiere ese cambio tranquilo. Para el partido que quiere reformar y renovar Andalucía. Que no es otro que el voto para Juanma Moreno. Vota Partido Popular. Vota Juanma Moreno. Otra gran jornada cofrade se pudo vivir el pasado domingo con motivo de la cita organizada por la hermandad de la Veracruz. Y que tiene como protagonista la música cofrade. Se trata del quinto certamen de marchas profesionales La Tarbina. Que consiguió congregar a gran cantidad de personas tanto del municipio como de otras localidades cercanas. La jornada transcurrió con un buen ambiente marcado sobre todo por la buena climatología. Fueron cinco las formaciones musicales las que han protagonizado este certamen de marchas profesionales. Dos de ellas locales. La acrupación musical de Santa María la Blanca. Que acompañará al paso de Misterio de la Borriquita. Y a nuestro padre Jesús del Gran Poder en la próxima Semana Santa de nuestra localidad. Así como la banda de cornetas y tambores Veracruz. Que acompañará musicalmente a nuestro padre Jesús cautivo y al Santísimo Cristón de la Veracruz en la tarde del martes y jueves santo. Las otras tres formaciones musicales llegaban desde fuera de nuestra localidad. Concretamente la banda de música Raval de Carmona. Que acompañará a María Santísima de los Remedios en su salida procesional del jueves santo palaciego. El resto de bandas que participaron en esta edición de la Tarbina fueron la banda de música Guaditocan de Guadalcanal y la banda de cornetas y tambores San Juan Evangelistan de las Cabezas de San Juan. El certamen de marchas dio comienzo sobre la una del mediodía y concluyó en torno a las seis de la tarde. En un ambiente muy agradable y distendido se desarrolló esta edición en la que cada año consigue congregar a multitud de personas tanto del municipio como de otras localidades. También estuvieron presentes varios miembros de la corporación municipal. Y como viene siendo tradicional la hermandad de la Veracruz montó una barra donde los asistentes pudieron degustar las clásicas tarbinas de bacalao así como los típicos dulces cuaresmales. Antes de irnos a publicidad como nota informativa decirles que el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca a través de la Delegación de Participación Ciudadana organiza para el 14 de abril un viaje a las canteras de Osuna. Dicha excursión tiene un precio de 14 euros incluyendo desplazamientos, visitas, guía y almuerzo. Para recibir más información o para realizar las inscripciones los interesados podrán dirigirse al Círculo Joven a partir de mañana miércoles 18 de marzo. Las plazas son limitadas. Nos marchamos a publicidad y regresamos con más noticias. Retomamos la edición informativa con la actualidad deportiva. El deporte palaciego sigue estando de enhorabuena gracias en esta ocasión al nadador Juan Salvador Durán Cortínez que en el Campeonato de Andalucía Open Absoluto ha logrado cinco medallas de oro y una de plata. Una cita que tuvo lugar el pasado fin de semana en Málaga. Allí el nadador de los Palacios y Villafranca, Juan Salvador Durán Cortínez, logró oro en las pruebas individuales de 200 y 400 metros libres y en 200 y 400 metros estilos. También consiguió la medalla de oro en la prueba de relevo 4 por 100 libres y plata en 4 por 200 libres, representando al equipo sevillano del CDU, de la Universidad de Sevilla. Cabe destacar que el nadador palaciego también obtuvo en esta cita el premio especial a la mejor marca andaluza en la prueba de 400 metros libres. Un gran éxito el de Juan Salvador Durán que se debe principalmente a su constancia y sacrificio diarios, teniendo también en reconocimiento el trabajo que desde sus inicios ha venido realizando junto a él su entrenador, el también palaciego Francisco José Sollo Fernández. El primer torneo de pádel Brico Reyes contó con la participación de 34 parejas masculinas y 22 femeninas. El torneo fue patrocinado, como decimos, por Brico Reyes, Gerardo León, Ortopedia Gerardo León, y por el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. Se disputó en las instalaciones de pádel por cuatro. Buen ambiente durante todo el fin de semana en las instalaciones de pádel para este nuevo torneo que contó con mucha participación tanto local como visitante. El torneo se dividió en varias categorías. Comenzaremos a conocer las ganadoras en el apartado femenino. La llamada final de consolación fue para la pareja compuesta por Blanca y Carol Sosa que vencieron a Ana Reyes y Lucía Córdoba, todas de los Palacios. María y Caridad de la Motilla ganaron la final de tercera categoría a Ana Reyes y Sonia Cid de los Palacios. La final de segunda la disputaron jugadoras sevillanas. Vencieron la pareja compuesta por Isabel y Flor. El partido para la final absoluta lo ganó la pareja de Morón, Mónica y Elena, a las sevillanas Esther y Raquel Sánchez. En el apartado masculino hubo cinco finales. David García y Abelino Ortega ganaron a Francis C. e Iván Martín. La de consolación. Zapata y Barbadillo de Sevilla y Jerez vencieron a los palaciegos Paco Reyes y Bornes en la final de cuarta categoría. La final de tercera la disputaron jugadores palaciegos. Juanjo Mirasierra y Peri Osete vencieron a Rubén Sánchez y Antonio Báez. La final de segunda fue para los palaciegos Vidal Muñoz e Iván Ponce. Que ganaron a Rivero y Tellez. Ningún palaciego llegó a la final de primera categoría que se fue para Sevilla. La pareja ganadora fue la compuesta por Alberto Franco y Manolo Jaén. Que vencieron a Fran Jurado y Miguel Benítez de Jerez. La jornada de fútbol base nos ofreció varios derbis palácicos con resultados desiguales. Los equipos de la cántera del Mosqueo ganaron a sus rivales en una jornada pletórica. Triunfos importantes también de los alevines de la Liara y el trobal y de los infantiles de los palacios. No termina de certificar la permanencia el conjunto juvenil de la Liara que cayó derrotado ante el líder el Alcalá por 1-2. Los cadetes tampoco tuvieron su día y empataron a cero ante el Atlético Romana. El equipo infantil de la Liara perdió en terreno del líder el Sevilla Fútbol Club por 4 goles a cero. Los alevines dieron un paso definitivo para el ascenso tras su victoria por 4-1 ante el Polideportivo Viso. Por 13-2 venció el conjunto Benjamín A a Libar Buru mientras el B ganó al Mosqueo por 3-5. Los prebenjamines de la Liara golearon a los palacios B por 1-16. El equipo juvenil de los palacios sigue su preocupante mala racha. Este domingo volvió a perder, esta vez fue ante el líder el Torreblanca por 0-2. Los cadetes sin embargo recuperan el segundo puesto tras ganar en terreno del Club Deportivo Juan Velasco por 1-3. Un segundo puesto que conservan los infantiles de los palacios que golearon a los del Lora por 5 tantos a cero. Los alevines perdieron ante el Tinte de Utrera por 6-0. Por 15 goles a cero venció el equipo del Trobal Alevín a la Peña del Búcaro y conserva el segundo puesto. El derbi Alevín fue para el Monigas City que venció al Maribáñez por 4-3 en un entretenido partido. Por otra parte el Maribáñez Prebenjamín venció al Club Deportivo Juan Cala por 10-0. Los equipos de la cantera del Mosqueo tuvieron una feliz jornada. Los juveniles vencieron a dos semanas por 1-2 en terreno nazareno. Por 1-3 ganaron los cadetes a su eminencia en Sevilla y ya están a un solo punto del ascenso y de proclamarse campeones. Gran partido entre los infantiles del Mosqueo y la Lebrijana. Al final ganaron los palacios por 4-3. En categoría Alevín el Mosqueo B venció a la Liera B por 3-0. Los benjamines del Mosqueo siguen liderando su grupo. En esta jornada vencieron al David Castedo por 9-0. En otro de los muchos enfrentamientos entre equipos palacigos los prebenjamines del Mosqueo ganaron a los de los palacios por 10-1. Pues esto ha sido todo en cuanto a la información deportiva local por hoy. Pasamos ahora a la previsión meteorológica como han podido comprobar ha cambiado el tiempo. Para mañana tendremos cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles a moderadas que irán ocasionalmente acompañadas de tormentas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso. Los vientos serán de componente este flojos. Con la previsión del tiempo para mañana ponemos el broche final a esta edición informativa. Que pasen muy buenas noches y hasta mañana.